Vamos a mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena Por dentro, prohibido y escapado, y no vamos a contar, eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, mambo, comienza bailando, dame fuego, me llena por dentro No vamos, pensi, mamá, me dice, mi llena, prohibido y escapado, y no vamos a contar Oh 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 oh